Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di vuelta estaba vivo Vivo para siempre, de verdad Hoy compré revistas en el centro No pensaba en nada, en nada más Dije ahí que al fin esto es juego Muy bien, un poco de tierra en el patio Todo empieza siempre, una vez más Y a rotar, a rotar, a rotar, a rotar mi vida Y a rotar, a rotar, a rotar, a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco veo que se bajó Yo quiero salir, yo quiero vivir Y quiero dejar una suerte de enseñar Si un corazón triste pudo perder la luz Por si te vas y lleno al pecho de tu cruz Nada más me importa, Dios está firado Chao, hasta mañana Que lindo, ¿verdad, bro, Chayde? Caliente un poco la cabeza, ¿sí? La luz a la luz a la luz a la luz a vivirá La batalla, la batalla, la batalla, la batalla, el amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va No me va a que mirar Yo no sé dónde va, pero tampoco me hace el vapor Yo quiero salir Yo quiero vivir Y quiero dejar una suerte de enseñar Y un corazón triste pudo ver la luz Sistema tricando el beso de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún Dentro de mi alma Siendo que me ama Yo no sé dónde va, yo te tengo aún Y yo no sé dónde va, yo te tengo aún Yo yo sabía María pues ya está Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía yo no sabía para痛 Yo no sabía yo no sabía Yo no sabía Chau a la mañana ¡Gracias!